Virginia se relaciona con los demás como puede. Es un animal herido, está buscando sobrevivir. Es una mujer que se relaciona desde el dolor, desde el dolor y la rabia. No pretende ni viene a hacer amigos ni a encontrar una vida feliz. No, viene revolucionada y a su pesar revoluciona lo que se encuentra.